¿Qué es la ley de tránsito? ¿Qué es la ley de tránsito? El diputado Luis Callejas, nuevo presidente de la Comisión de Paz y Gobernación de la Asamblea Nacional, la abogada Rosa Sánchez del bufete, asesorías personalizadas, especializadas, entre otras cosas, en casos de accidente y seguro, y Lisette Guido, vocera de la Cruz Roja. Buenas noches, Lisette, Rosa, Luis, gracias por acompañarnos. Invitamos también a la dirección de tránsito de la Policía Nacional, que se excusó por obligaciones que tenían el día de hoy, también a los representantes de las compañías aseguradoras, que aunque no pudieron estar presentes en el programa, en unos momentos les presentaremos la opinión del presidente de la Asociación de Compañías Aseguradoras, el licenciado Claudio Tawada, gerente general de la aseguradora Lafice. Empecemos con el tema, diputado, que ha generado más discusión, pero aparentemente también más consenso, el incremento de las multas a las personas que conduzcan en estado de ebriedad o con exceso de consumo alcohólico. ¿Hay consenso en relación a este punto? Sí, obviamente, Carlos Fernando, hay consenso. Todo el mundo está de acuerdo que esta ley debe ser tolerancia cero para aquellos conductores en estado de ebriedad. Y cuando hablamos de estado de ebriedad, obviamente depende de la dosis de alcohol consumida. Para la mayoría, y a nivel internacional, para la mayoría de los países consideran 0.5 gramos por litro de alcohol en sangre como intoxicación desde el punto de vista legal. Obviamente, pues, a medida que se sigue tomando, a llegar a dos, en cuatro cae en coma la persona. siguen incrementando. Esto significa que con poco que tomen, sus niveles sanguíneos pueden llegar a 0.5. Las personas que se consideran que no son alcohólicos, que son bebedores sociales o como popularmente dicen que se toman un trago técnico, una cerveza, dos cervezas, ¿con cuánto se lleva técnicamente ese 0.5? Mira, depende mucho de la masa corporal, del grado de alcohol que tenga lo que están tomando. Vodka, que tiene 40% del alcohol, pues, obviamente, mucho más rápido. Pero, en términos generales, si usted se toma tres tragos en una hora, está legalmente ebrio. En términos generales. Aunque socialmente la persona se considera que está en uso de sus facultades para conducir. El mensaje de la ley es que si usted toma, no conduzca. Exactamente. Este mensaje es 0. Tolerancia. Si va a manejar, por favor, no se tome ni el técnico. Y si se lo toma, no maneja. ¿Las multas se incrementan? ¿En qué porcentaje? Las multas se incrementan de hasta 0.5, embriaguez ligera, lo llama esta ley, la multa es de mil córdobas. De uno a dos es de cuatro mil córdobas. Y mayor de dos es de cinco mil córdobas la multa. Son multas altas. Obviamente una persona con unos niveles de alcohol en sangre mayores de dos ni siquiera puede caminar. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué capacidad tiene la Dirección General de Tránsito para aplicar la ley? En el sentido de medir esos niveles de alcohol. ¿Tienen cuántos alcoholímetros? ¿Cuántos tendrán en el momento de poner en vigencia la ley? ¿Están entrenados los reguladores de tránsito para aplicar esto de manera científica, técnicamente profesional? Bueno, yo creo que hay una deficiencia de alcoholímetros. Y sobre todo fuera de Managua. La mayoría están concentrados en la ciudad de Managua. Yo creo que es necesario y la policía debe tomar las medidas necesarias para poder tener personal capacitado, no solamente en Managua, sino que en los departamentos. Cuando decís deficiencia, ¿cuántos más se necesitan? ¿Cuántos hay? ¿Hablan de 50? Hablan de 50. Hablan de 50 que tiene la Policía Nacional. Aún las compañías aseguradoras han estado donándole a la policía y le van a continuar donando porque es de interés de ellos que se disminuyan los riesgos por alcohol. Y por lo tanto van a seguir donando y obviamente la policía va a tener que hacer una compra para satisfacer las necesidades de la policía en todo el país. Antes de entrar a otros temas, ¿el nivel de accidentalidad y la relación entre accidentalidad y consumo de alcohol? A ver, es muy difícil, ¿verdad? Porque no se han estado haciendo los exámenes. A ver, la policía lo que estipula es que más o menos el alcohol está involucrado, es la tercera causa de accidentes en el país. Y por lo tanto, y en la mortalidad. El año 2002 hablan de más de 600 muertos en accidentes de tránsito, en los cuales el exceso de velocidad y el alcoholismo siguiendo el estado de ebriedad son las causas más frecuentes. Obviamente, como no se realiza ni en las autopsias ni a todos los involucrados en accidentes no se les realiza una alcoholemia, es muy difícil de saber la relación entre accidentes y alcoholismo exactamente. ¿La Cruz Roja qué registro tiene en cuanto al número de accidentes de tránsito? Bueno, según las estadísticas que nosotros tenemos en estos últimos años, el año 2012, el año 2011, 2012 y 2013, en comparación el año 2010 con el 2011 aumentaron los accidentes de tránsito porque se suman a 9 mil. En el año 2012 nosotros realizamos 10 mil atenciones solo en atención a accidentes de tránsito. Esto quiere decir que este servicio que nosotros brindamos ha tenido un aumento significativo pero sí que nos lleva a realizar un mayor esfuerzo a nosotros para poder atender todas estas emergencias que brindamos a nivel nacional porque es un servicio que no solo lo atendemos en Managua. ¿Está deportada la Cruz Roja? Así es. ¿O tienen capacidad de responder a ese incremento en la accidentalidad? Pues nosotros, con apoyo, porque sabemos que también los bomberos colaboran en esta parte de la atención a accidentes de tránsito, pero sí nosotros a nivel nacional contamos con 32 filiales, las cuales cada una está equipada con sus unidades para atender estos tipos de accidentes en las carreteras. Ahora, cuando la Cruz Roja registra esos accidentes, ¿no determina si la persona que conducía estaba o los efectos del alcohol? No, realmente a nosotros no nos compete. Ese es un tema que le compete a la policía porque nosotros solo nos encargamos de brindarle la atención al paciente y si este amerita ser trasladado a un centro hospitalario, en eso compete el servicio de la Cruz Roja Nicaragüense. Rosa, usted como abogada que está directamente involucrada en llevar casos, me imagino que habrán lidiado con muchos en los que, ya sea los involucrados en estos accidentes, son señalados de haber estado conduciendo bajo algún grado de alcohol. ¿Qué opinión tiene sobre las modificaciones que se están haciendo en esta propuesta y el incremento en las multas? Bueno, yo creo que es fundamental que haya realmente tolerancia cero. Nos preocupa si realmente la aplicación en sí de la ley. Es importante que la población sepa de que únicamente puede soplar una sola vez con la misma boquilla. Si lo hacen dos veces, se le puede aumentar el nivel de alcohol, o sea, el alcoholímetro le puede marcar un nivel superior al real. Entonces, para que la población tenga cuidado a la hora de que el agente policial lo detenga, y hay que verificar hasta qué punto la policía realmente va a ser efectiva y no se van a dar casos anómalos o abusos de parte de la autoridad. Que eso es lo único que como oficina nos preocupa, porque en muchas ocasiones nosotros hemos estado realizando estudios y hemos conversado con algunos médicos y nos decían que si bien es cierto 0.05 gramos es un estado leve de embriaguez, eso no implica que la persona pierda sus capacidades. Entonces, es importante determinar realmente hasta qué punto van a considerar que es un grado de embriaguez. Pero ahí entramos en un terreno de una zona gris en relación a cómo se puede medir si pierde capacidades o qué nivel de capacidades puede perder. Obviamente, cuando hablamos de embriaguez leve, puede ser un trago técnico, dos tragos técnicos o tres, desde el punto de vista clínico no se puede afectar, pero ya en estudios un poco más sofisticados, por ejemplo, la reacción desde el momento en que la persona ve un peligro, y pone los frenos, cambia en varios microsegundos, con un trago o dos tragos. Así que ya se ha comprobado científicamente, es por eso que la mayoría de las legislaciones en diferentes países te dicen que 0.5 es el límite superior, que de ahí en adelante no va en estado de ebriedad. Hablemos ahora de las obligaciones que tienen las partes después de que ocurre un accidente, para lo cual todos los conductores están de acuerdo a la ley obligados a aportar un seguro. Veamos lo que dice el presidente de la Asociación de Compañías Aseguradoras, Álvaro Navarro, conversó esta mañana con el licenciado Claudio Tawada, gerente general de la FISE. Hay un punto en particular que ha generado mucho a controversia en relación a que si la cobertura de los seguros para daños a terceros se hará valer cuando el que está conduciendo es registrado por la policía que está en estado de ebriedad. Veamos lo que dice Claudio Tawada de las compañías aseguradoras. Yo creo que es importante aclarar a la audiencia que los seguros obligatorios se crean precisamente para proteger a los terceros y por lo tanto no tienen exclusiones. Es decir, no excluye el caso que la persona vaya en estado de ebriedad. Eso está así desde la ley cuando se aprobó en el 2003 y en la reforma no se está haciendo ningún cambio sobre ese tema. Entonces, si un conductor que tiene su seguro obligatorio es declarado culpable del accidente y está en estado de ebriedad sí se le va a responder al tercero que él afecte. Tanto en sus daños materiales, si afecta un vehículo o una propiedad como en las lesiones o incluso muerte. Los miembros de la Comisión de Gobernación han hablado de que van a modificar la ley en cuanto a la gradualidad del nivel de alcohol de los conductores. Eso, bueno, aunque ya ha explicado que no tiene nada que ver con el seguro obligatorio que establece la ley pero en el caso de los seguros full cover ¿es eso entonces por lo que se ha motivado alguna confusión? Tengo entendido que no se está cambiando el nivel de alcohol. Es decir, en la ley anterior se establecía estado de embriaguez a partir de 0.5 gramos por litro y en la ley actual se está manteniendo el mismo umbral de 0.5 gramos por litro Esto, lo que sí se está proponiendo es graduar penas y multas por diferentes grados de embriaguez. Esto no tiene nada que ver con el funcionamiento del seguro obligatorio. Ahora, el seguro de daños propios, que no tiene que ver con la ley 431 porque ese es un seguro que sí ofrecen las aseguradoras privadas y públicas a sus clientes tiene sus propias condiciones generales, la póliza y se excluye cubrir cuando la persona está en estado de embriaguez pero esto tiene que ver con el seguro que cubre los daños del propietario del vehículo que lo tiene asegurado No tiene que ver con los terceros perjudicados Entonces, en el caso de los full cover, sí se puede es decir, se va a hacer, por decirlo de esta manera, más drástica la ley también en materia de seguros para los usuarios que conduzcan en estado de ebriedad de acuerdo a la gradualidad que cambien la ley nueva No, no va a haber ningún cambio porque la ley 431, la de tránsito, solo regula los seguros obligatorios no regula los seguros particulares que son voluntarios y que se rigen por la póliza de seguros y que se marcan dentro de la ley de seguros que es la 737 es decir, no se está tocando nada relativo a la cobertura de seguros en caso que el conductor vaya ebrio ¿Cuáles son los puntos entonces que se incluyen en esta reforma que sí tienen que ver directamente con las aseguradoras? Para clarificar aspectos de funcionamiento del seguro uno de ellos muy importante es la forma de distribución de la indemnización es decir, el seguro obligatorio y la ley establece una suma que está disponible en caso de daños materiales y en caso de lesiones pero no establece muy claramente cómo se va a distribuir esa suma en caso que haya muchos afectados por ejemplo, si hay un accidente en el cual hay 5 lesionados ¿Cómo se van a distribuir la suma? Entonces consideramos que era más apropiado para la seguridad de la población que estuviera claro cómo se va a distribuir la suma realmente las aseguradoras no es que van a pagar más ni menos porque la suma está establecida y cuando tenemos estos escenarios trágicos donde hay muchos afectados, la suma siempre se agota pero no estamos muy claros cómo se va a distribuir y cuánto le toca a cada uno Otro tema que se está cambiando son las sumas aseguradas en el caso de vehículos particulares se están manteniendo iguales tanto para lesiones como para daños materiales pero en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros y los de transporte de car se están duplicando las sumas porque los vehículos más pesados tienden a causar más daños en caso de que estén involucrados en un accidente entonces ese es otro aspecto, no fue propuesto por las aseguradoras pero es un cambio que está teniendo la ley en lo que es materia de seguro y que es en beneficio de la población porque se están aumentando las sumas aseguradas Los mecanismos de pago, la ley como dice hasta ahora es que las aseguradoras si el usuario lo decide pueden pagarle en efectivo y eso se reforma en la ley es decir, ¿eso por qué han decidido ustedes que es mejor cambiarlo y dejar a discreción de las aseguradoras dónde van a repararle los vehículos? Primero que las opciones que tienen los afectados digamos que tienen un vehículo dañado y que pueden cotizar en talleres es en función de una lista muy amplia y siempre se le da la opción que escoja dentro de esa lista que son talleres independientes de las compañías que ninguno es propiedad de las compañías ni mucho menos son talleres que ofrecen sus servicios y están autorizados de acuerdo a ciertos estándares de calidad que tienen que tener para que precisamente garanticemos que la reparación se haga bien entonces el usuario escoge el taller y él trae los presupuestos y la compañía los autoriza y remite la autorización pero el dictamen establece ahora que esa posibilidad queda a discreción de las aseguradoras si determinan pagarle en efectivo o no y no a opción del cliente antes sí establecía que era opción del cliente se puede efectuar el pago de cualquiera de estas formas entonces antes tampoco decía que era opción del cliente no es que se está cambiando algo en ese sentido y en el caso de las órdenes de reparación hay un mayor control de la calidad del proceso y que realmente se repare el bien también se menciona una modificación en el pago de alguna sanción a las compañías que no paguen en las 48 horas al tercer afectado y pasaron de 48 horas a 8 días y se cambia del 2% que establecía de penalidad por día a lo que establece la banca anualmente es decir que sería más o menos del 18% al año que por día sería 0.05% no, realmente el plazo de 48 horas era extremadamente corto y operativamente porque hay un gran volumen de reclamos en las compañías que se presentan como hemos visto se ha incrementado mucho el nivel de sinestralidad y de accidentes que están ocurriendo entonces es un plazo más realista esa es la razón por ampliarlo pero no es que haya una diferencia de un beneficio digamos económico ni de ningún tipo para la compañía de pasar de 2 a 5 o a 8 días y en el caso de la multa tampoco hay ningún interés de parte de las compañías de seguro en demorar el pago el problema que había en la ley tal como estaba ahora es que no ponía ningún límite ni techo a esa multa y 2% diario es un monto sumamente excesivo ya cuando uno lo ve o sea en 30 días serían 60% etc. Escuchamos lo que dicen los representantes de las compañías aseguradoras ellos han sido ampliamente consultados en este proceso de ley usted como abogada cuál es su visión en relación a lo que las aclaraciones que han hecho ahora los representantes de las compañías y por otro lado vamos a ver cuál es el punto de vista de los usuarios ustedes representan a muchas personas que se ven involucradas en estos casos fueron invitadas a participar a comentar este proyecto de ley fíjese que absolutamente no solicitamos vía correo electrónico y hablamos telefónicamente con el diputado Filiberto Rodríguez solicitamos audiencia anterior presidente de esta comisión correcto la audiencia nunca nos fue concedida originalmente nosotros como para en mayo empezamos a presentar casos de quejas ante la superintendencia de bancos los supuestos que nosotros estábamos viendo en ese momento son los supuestos que actualmente están incorporados en la ley son hechos que no nos rebatieron jurídicamente y que hoy los están incorporando en la ley es decir los están corrigiendo o los están los están corrigiendo de manera que van a afectar a la población nicaragüense por ejemplo por ejemplo le digo están metiendo dentro de la iniciativa que el tercero afectado es considerado como un beneficiario final este simple concepto de beneficiario final es con el único objetivo de incluir a la persona dentro del campo de la ley de seguro la ley 733 para obligarlo a que la normativa de esta ley sea aplicable a ellos que es muy diferente a la ley de tránsito que es la que realmente rige las relaciones entre el tercero afectado y la compañía aseguradora son dos leyes diferentes la ley de tránsito y la ley de seguro en una el seguro tiene que ver con el seguro obligatorio en otra clase con el asegurado que tiene pactada una póliza ya sea por daños propios ya sea full cover ya sea el seguro obligatorio únicamente entonces al quererlo inmersa ¿por qué quieren hacer esto? actualmente aunque el señor Tahuada manifestaba de que en la ley actual no estaba autorizado o facultado el tercero afectado para que sea pago en efectivo el artículo 69 de la ley vigente establece en su parte final que el pago de cualquiera de los seguros se debe hacer en el equivalente de la moneda de curso legal y al cambio oficial eso no da lugar a dudas ni a ninguna interpretación con la ley de seguro se establece que la compañía podrá pagarte indemnizándote a su elección ya sea mediante el reemplazo del bien ya sea mediante una orden de reparación ya sea mediante una orden de compra de repuesto entonces esa facultad se la están quitando al tercero afectado de que él decida ahí radica la importancia del concepto beneficiario final esta ley ya fue dictaminada pero ahí se conoce que hay diferentes mociones que se van a introducir en el debate está programado cuando se va a debatir hay margen para que otros puntos de vista puedan incorporarse para enriquecer digamos las mociones tengo entendido que para la próxima semana va a ser presentada en el plenario esta ley no se me ha informado en lo personal pero eso es lo que se escucha que la próxima semana hay unas mociones y también estoy de acuerdo con Tahuada esto no afecta que habían dicho había salido un rumor que no se iba a cubrir a terceros si una persona iba en estado de ebriedad y no si se va a cubrir en ningún lugar de la ley dice que no se cubre ni hay ninguna moción al respecto yo creo que siempre es bueno seguir consultando ninguna ley es perfecta hay señalamientos a la asamblea nacional de que han escuchado más a una parte en este caso pues al sector empresarial a los representados por el COSEP que han estado abogando por algunos temas en torno a los cuales hay acuerdo en la mayoría de los aspectos obviamente pues acusaciones a la asamblea hay muchas pues en otras leyes ni siquiera los mismos diputados consultan ya tenés el caso de las reformas al código militar pero en este caso se puede ampliar la consulta muy difícilmente se podría ampliar la consulta porque ya está hecho el dictamen o sea ya no hay no se va a dictaminar de nuevo lo que si se puede ver es puntos específicos para meterlo a través de mociones es decir que organizaciones o bufetes o no sé en el caso de la Cruz Roja ustedes básicamente están planteando que se incrementen los costos de los exámenes de la vista como parte de resarcir parte de los recursos que tiene que invertir la Cruz Roja en toda esta actividad ese es el punto principal de la Cruz Roja así nosotros hicimos una solicitud a la asamblea para la reforma del artículo 146 que es el que estipula que la Cruz Roja sea la institución que realice el examen de la vista el monto de esta decía la ley textualmente que es de 50 Córdoba nosotros hemos solicitado que el aumento fuera de 5 dólares evaluado siempre a la moneda nacional y nos han dejado el costo en 125 Córdoba al igual que nos han dado exclusividad para la realización del examen psicológico y el examen de sangre porque nosotros solo realizábamos el examen visual porque la ley no decía que la Cruz Roja era la institución encargada de realizar el psicológico y el de sangre ¿en eso hay acuerdo? si la ley lo estipula ahora ya la Cruz Roja tiene exclusividad a la hora de sacar licencia y aquellos que queremos una licencia primero tenemos que ir a la Cruz Roja y ahora la Cruz Roja le tenemos que pagar 450 Córdobas en vez de los 50 Córdobas que pagábamos en el pasado para esperamos nosotros que con esto pues puedan salir de las dificultades que tienen y puedan brindarle un mejor servicio a la población el tema que mencionaba el licenciado Tahuada de la obligación que tiene el seguro de pagarle cuando el colisionado tiene un fallo de la policía a su favor la ley actual establece que eso se realice en dos días en 48 horas ahora se ampliaría el plazo se disminuiría también la penalidad sobre la compañía de seguro pues mientras se lleva a cabo ese pago y luego hay otro tema que está relacionado con la selección de los talleres de reparación ¿cómo lo ven ustedes eso? Bueno Bea para nosotros es de primordial importancia en cuanto a la variación del plazo pasamos de 48 horas a 8 días hábiles estamos hablando que estamos retrocediendo en la ley cuando se supone que estamos tecnológicamente avanzados y podemos hacer un trámite mucho más agilizado al tercero afectado le estamos volviendo más engorroso el trámite por un lado por otro lado la multa baja del 2% diario si tasamos ahorita que está a 13.47 el interés se le hace 0.037% y le digo un ejemplo práctico a usted le van a pagar 10.000 córdobas no le pagaron en tiempo los 30 días se le vuelven 111 córdobas con la ley actual en concepto de multa anteriormente se le hacían 6.000 córdobas mensual entonces ¿qué interés va a tener la compañía aseguradora en agilizar un trámite cuando al final de cuentas la multa es insignificante para él? es un desincentivo exactamente por un lado mira este con las primero 48 horas para resolver un problema y que se le pague es un tiempo bien corto sobre todo en estos de seguro lo que la ley dice es que tiene 5 días hábiles y tiene y pueden pedir una prórroga de 3 días para pagar en cuanto si era efectivo o era en esto lo deja abierto se puede negociar pero si hay una disminución considerable de la penalidad de las penalidades hay una disminución hay una disminución y eso no se puede convertir repito en una especie de desincentivo para la eficiencia y la obligación que las compañías deberían de tener pues yo no creo que las compañías tengan ganas de estar pagando multas y además que no es solamente un usuario tienen miles de usuarios son 27.000 accidentes anualmente y de no pagar un buen porcentaje de ellos pues creo que las pérdidas serían cuantiosas aún con la disminución son 27.000 accidentes anuales así es que yo creo que si pues hay que agilizar hay que promover yo entiendo a la doctora desde el punto de vista nosotros los usuarios queremos que nos resuelvan a lo inmediato y mientras más rápido mejor y ahí tenemos que trabajar y si vemos que las compañías de seguro no quieren pagar no crean que la asamblea no puede hacer una reforma en la práctica actualmente a pesar de que existe un plazo de 48 horas anda por 15 días y estamos hablando así como está la ley actualmente ahora que estamos ampliando obviamente se va a superar esos 15 días en detrimento de la población y otra cosa muy importante para nosotros es que ellos confunden en este dictamen lo que es el seguro por reembolso de gastos médicos y seguro por lesiones y obligan a la población en su mayoría que no tiene poder adquisitivo lo obligan a que demuestre con factura sus gastos de previo y si usted no tiene yo actualmente tengo un caso el cliente no tiene con que pagar o sea no tiene para ir más que a un hospital público pero sufrió quemaduras del 54% en su cuerpo entonces el hospital si bien es cierto se va a hacer cargo de la parte quirúrgica él tiene que proporcionar los implementos médicos solo uno de ellos le cuesta 230 dólares y él no lo tiene y los trámites andan entre 5 y 6 meses si usted no está de acuerdo con la compañía aseguradora y tiene que recurrir a un ente regulador que un ente regulador que no regula nada es un ente regulador que usted siente que está ahí con un personal más de la compañía aseguradora ahora que se están reformando de manera paralela dos leyes no 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 este este la ley 431 no es la ley este de seguros de seguros o de superintendencia esta es la ley 431 y esta inició con una petición de la Cruz Roja para reformar el artículo 146 nada más el relacionado con los exámenes el relacionado con los exámenes así inició el año pasado obviamente la comisión pues tomó la decisión de que se iban a ampliar esas reformas y es lo que han hecho ¿cómo queda esta ley más o menos en las proyecciones que tiene actualmente en comparación con otras legislaciones de la región? pues todo el mundo sabe por ejemplo que en Costa Rica se aumentó hace unos años considerablemente los niveles de las multas por alcohol y otro tipo de infracciones en algunos países de Centroamérica quedamos por debajo en lo que respecta a las multas yo creo que estandariza otra cosa que hace la ley es que cada dos años se van a indexar para no estar reformándola cada cierto tiempo viene la devaluación es del 6% ya estamos en 25 o 60 y obviamente la devaluación va a ser mucho mayor pues en la cantidad entonces se van a indexar para no estarla reformando pero quedamos bastante igual que el resto de Centroamérica esto podría discutirse entonces la próxima semana la próxima semana yo creo que para el martes de la próxima semana este va a iniciar la discusión en el plenario para la aprobación ojalá que los diputados aunque sea de manera informal acercándose a la gente puedan tener otra clase de contactos entre el día de hoy y esa fecha para poder este recabar también otro tipo de puntos de vista porque siempre en esto es lo que la gente reclama es decir las asociaciones que están organizadas pueden ser llamadas a consulta pero la mayoría de los usuarios que son decenas de miles pues no tienen manera de hacerse escuchar hasta el último día nosotros estamos con las puertas abiertas en la comisión para atender y para hacer la sugerencia la cita para que me atienda y podamos ver punto por punto lo que consideramos que podrían ustedes hacer en beneficio de la población aquí la abogada vino con tres folders que no podemos abordar todos esos puntos pero esperamos que pueda ser ella y otros también representantes de usuarios atendidos gracias al diputado Luis Callejas la abogada Rosa Sánchez del bufete asesorías personalizadas y Lisette Guido vocera de la Cruz Roja nicaragüense de la Cruz Roja de la Cruz Roja de la Cruz Roja de la Cruz Roja